Vamos a emitir aquí, directo aquí, directo allá. Yo veo cómo... Esto... Cuando arranques el directo, no sé cómo lo vais a ver en tu canal. Esto arranca ya, en teoría. Estamos en el aire. Buenas, buenas, buenas. Tengo dos cámaras aquí. Bueno, pues bienvenido, bienvenida. Soy Marcos Raya Delgado para DibujarBien.com en la primera entrevista en directo que se hace en el canal. Y nuestro invitado de hoy es Chan Elías, un pedazo de artista y formador de nivel Élite Superior Plus Excelsior, que formará parte del envidiable y estupendo equipo de la Academia de DibujarBien.com. Buenas, Chan. ¿Cómo estás, tío? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Marcos? Encantado de hablar contigo finalmente. Y súper emocionado por lo que se nos acerca. Sí, la verdad es que sí. Yo tengo mucho trabajo todavía para el estreno de este lunes. Este lunes sale la Academia, este lunes. Y además de mucho trabajo, estoy, la verdad, que tengo el pecho más hinchado que... Que no sé, muy hinchado. Más que un pet globo. La verdad es que estoy... Son muchos años. Son muchos años ya para ver que tiene forma. Y eso es muy guay. Sí. Nosotros, Chan y yo, nos conocimos en la non-stop de hace tres años ahora. Este año hubiese sido la tercera edición, que por temas de coronavirus se ha anulado. Es un evento que hay en Barcelona muy chulo. Que recomiendo mucho a los que estáis en España que podéis pegar el bote a ver si el marzo... Era mayo, ¿verdad? Mayo más o menos. Abril mayo. Sí, debe ser mayo. Mayo... Finales de marzo, principios de mayo. Podéis ir. Y bueno, en ese momento nos conocimos, vi el trabajo que hacía, fue brutal. Y le comenté, oye, pues, yo estoy planteándome hacer una plataforma con más profesores y tal. Y casi tres años después, dos años y medio, hemos logrado confluir en un espacio-tiempo. Y bueno, quiero presentaroslo. Es un artista como la copa de un pino. Y vamos a saber un poquito más sobre su vida y obra. Nunca mejor dicho. Y bueno, si tenéis alguna preguntilla por ahí, estoy en directo en Instagram. No sé si en Instagram en directo se caerá o no se caerá. Pero te invito a que te unas al directo de YouTube. Es el que está funcionando ahora y está funcionando mejor. Y bueno, pues vamos... YouTube es bien. YouTube es bien. Sí, YouTube está bien. Lo que yo no estoy viendo es los comentarios de la people de YouTube. Yo estoy en directo. A ver. Vamos a verificar que todo está. Vale, vale. Porque normalmente yo... Sí, 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 sí. Lo tengo. Ok. Ya está todo arreglado. Bueno, pues sin más vamos a conocer a Chan. Yo tengo un par de preguntas aquí apuntadas. Y me gustaría saber cuándo es que tú decides cambiar... O sea, decides formarte y ser artista. ¿Cuándo dices, hostia, me voy a dedicar a esto profesionalmente? Pues esto viene de un poco mis historias de la historia de los artistas de la década de los 90 o de finales de los 90. Que es que queríamos ser artistas pero no era lo que molaba y no era lo que daba dinero y no era el trabajo ideal. Así que, bueno, en el fondo mi familia estaba muy ilusionada con que yo entrara en la universidad y me acabé metiendo en la universidad. Y estudié ingeniería informática. El caso es que yo provengo de allí, provengo de la ingeniería informática, pero no sé, por un razonamiento muy tonto. Porque, claro, en el 95 o 96 para poder utilizar un ordenador y para poder disfrutar del ordenador tenías que saber de sistemas operativos, tenías que saber del NSCDX, tenías que saber de cómo conectar el driver del CD-ROM, de cómo descomprimir, piratear. Vamos, tenías que ser un crack, un hacker para poder hacer dibujitos. Y, bueno, pues mi padre me recomendó hacer informática porque dijo, a este chico le gusta el ordenador, supongo que querrás en informático. Pero el ordenador solo me gustaba porque podía utilizar 3D Studio Max. Pero, bueno, tuve que pasar dos años de carrera universitaria de informática para cansarme. En ese momento había empezado ya en una empresa, en CIRSA, a trabajar como grafista y como diseñador gráfico. Y decidí que si quería acabar una titulación, quería que fuera una titulación de arte, porque ya mi carrera profesional estaba enfocada hacia allá. Qué bueno. O sea, al final, a mí me pasó eso una vez en una asignatura, que elegí hacer dibujo técnico, yo era súper jovencito, había una optativa de dibujo técnico y dije, bueno, pone dibujo, tiene que molar. Y todo lo contrario. O sea, he odiado el dibujo técnico toda la vida, no quiero saber nada de dibujo técnico, utilizo la perspectiva cónica y se me da bien, pero nada de proyecciones ni... O sea, al final, este tipo de errores pueden llevar a un alumno a lo mejor a descubrir algo que le gusta por accidente, pero también puede pasar que se meta a estudiar un algo que realmente no es lo que quiere, ¿no? Como es este caso con la informática. Ok. Ok. Que se me escucha flojito. Ok. Tú tienes cómo ampliar mi volumen, porque claro, se me escuchará como me escuches tú. Ok, sí, yo lo voy a ampliar a tope. A ver, prueba. ¿Qué tal? A ver, ahora, bueno, ahora junto con el lag de YouTube, Johanna nos dirá si ya se me oye algo mejor. Vale, ok. Se oye bien por ahí. Pues sí, la verdad es que puede ser un error. Confundir tu vocación sencillamente porque utilizas un tipo de herramienta es un error. Pero bueno, el mundo está lleno de artistas que empezaron... Armando, encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Daniel. Gracias por el feedback. La historia está llena de grandes artistas que se han equivocado o que han estudiado cosas antes y es una feliz casualidad. Estamos, por ejemplo, Otomo era ingeniero industrial o ingeniero de caminos y fíjate lo que hizo con Akira, ¿no? Entonces, creo que la historia está llena de arquitectos, dibujantes, de ingenieros industriales, escultores y eso es bonito. Al final, la parte bonita es que un artista tiene que beber de todas las fuentes y cuanta más cultura previa tengas, mejor. Y yo de decir que haber estudiado informática, aunque durante un tiempo lo consideré un error, me abrió una serie de puertas que no habría tenido abiertas si no y me permitió desarrollarme en unos campos que no habría podido. Así que, bueno, al yo de 25 años le pareció una maldición, pero al yo de 35 años le parece una bendición. Hombre, claro, porque al final, técnicamente, estás mucho más preparado que, por ejemplo, alguien que se haya metido en una carrera pura y dura de Bellas Artes. No solo eso, sino que puedes acceder a puestos de Technical Artist que te sirven de entrada, que de hecho es como entre yo. Yo entré como Technical Artist en una empresa en CIRSA a programar Java y a programar rutinas Java para efectos visuales y, bueno, se acabaron dando cuenta que yo valía más como Artist que como Technical Artist. Y esto pasa ahora muchísimo en videojuegos. Si tú eres un Technical Artist con una formación técnica un poquito más amplia que únicamente el dibujo y el arte conceptual, nunca va a ser malo. Puedes tener una falsa sensación de pérdida de tiempo, pero la vida del artista es muy larga y lo tienes que ver como una inversión en conocimiento. Te va a abrir puertas y te va a hacer dominar cosas que no dominan los de alrededor. Claro. Yo, en contadas ocasiones, que hay algún artista así súper joven que pega como un pelotazo, que en realidad no sé qué extrañas carambolas ha tenido que dar su vida durante la infancia para que salga con veintipocos ya petándolo, como por ejemplo los Pablos. Coño, normalmente hay que pensar en nuestra carrera como una carrera de fondo, ¿no? Yo siempre pensaba un poco en la trayectoria de los futbolistas que cuando ya tienen treinta y pocos ya están para jubilarse y es casi cuando un artista como norma general empieza a despuntar un poquito y a conseguir mejores posiciones y demás, ¿no? Los treinta y cinco es aproximadamente la edad en la que un artista empieza a dejar de sentirse mierda. ¿Se puede decir mierda en YouTube? Creo que no. Es la edad en la que un artista se deja de sentir basura y empieza a tener valor para enseñar el trabajo que hace, pero seguramente ya era bueno mucho antes. Pero hasta que no tienes treinta y cinco no te das cuenta que es una tontería esconder el porfolio y que tienes que tirarte de cabeza. Además, por suerte o por desgracia, el concepto jubilación en un artista freelance a lo mejor no existe y tenemos que estar dibujando hasta que se nos caiga el lápiz de la mano. Pero eso mola. O sea, al final una profesión que te acompaña siempre, que mientras el pulso y la mente más o menos estén relativamente bien, puedes seguir desarrollando. En parte es una, para mí es un regalo, ¿no? Más que una profesión en la que estás deseando llegar a los sesenta y cinco o a los ochenta y cinco de aquí a poco para jubilarte, para poderlo dejar, ¿no? No, no, por supuesto. Yo sí. Bueno, si tuviera que darle aquí, JG ha comentado que se siente identificado, es ingeniero en informática y está tratando de reconducir su carrera hacia el arte. Es decirle que tiene un montón de armas. Como ingeniero informático tienes un montón de armas con las que pelear. Hazte experto en Unreal, hazte experto en Q&A. Sabes leer Matrix. O sea, sí, ingeniero informático. Eso es una maravilla. Hay muy pocos perfiles que combinen un buen artista con un buen programador y esos perfiles son, yo qué sé, como la perla negra, ¿no? Son como gente muy... que puede aportar mucho en campos que a priori parecen muy separados, ¿no? De hecho, he de decir que es mi gran ventaja competitiva siempre ha sido tener un alto nivel artístico y un alto nivel técnico que me ha permitido... Además, a veces, aunque no programes, el simple hecho de comprender cómo funciona un ordenador, cuándo un programa peta, cómo se reinstala, por qué las cosas fallan, cómo organizar el trabajo... Es decir, las carreras o las formaciones técnicas son mucho más que saber programar o saber calcular una transformada de Fourier. Significan comprender cómo funcionan en aspectos técnicos que al final le afectan al resultado final. Y esto como técnico de integración... Es que un perfil mixto es el típico perfil que acaba en team leader o en jefe de integración o en mandos intermedios. Sí, la verdad es que sí. Y además, que también te sirve para comunicarte con otros programadores. Porque a veces... A mí me ha pasado que en alguna empresa que he trabajado, de repente vienen y te piden algunas cosas y es como... Bueno, a ver, el traductor, por favor. Y tienes que estar un rato hasta que ambos campos logran poder entenderse, ¿no? Sí. Así que es interesante. Yo como hiper consejos diría, si queréis ser artistas, lo primero que os tenéis que quitar de encima, lo primero, lo primero es la prisa. Es el primer gran enemigo que tenéis. Sí, sí, cierto. ¿Y por qué te especializas en ZBrush? Porque eres una máquina de este software. ¿Por qué? ¿Por qué de repente decides? Porque dibujando estás demostrando que estás participando, estás participando activamente en el reto 21 días. De hecho, fue una idea que promovió él en su origen y hemos estado generando vídeos para ayudaros a que dibujéis figura humana. Si habéis visto los dibujos que hace Chan, son brutales. O sea, no solo es buen artista 3D, espectacular, sino que dibuja de puta madre. Y eso creo que no se puede decir. Y encima entiende Matrix. O sea... Y bailo salsa y boxeo. Uy, joder, qué combinación. Esos buenos pies. Para la salsa... Mis colegas en Madrid me decían, tú una noche sales y se te tiene que dar fatal para no ligar esto. Sí, sí, sí. O sea, si no le pegas un KO, le pegas un paso ahí de salsa. ¿Por qué decides ZBrush? ¿Por qué te especializas ahí? Mira, esto viene de que yo, de hecho, me considero dibujante. Mi definición de mí mismo es que soy dibujante. Soy artista digital porque hago un mogollón de cosas, pero me considero dibujante. El tema es que yo empecé en la empresa de videojuegos en CIRSA, haciendo videojuegos para Casino. Y me tuve que especializar en temas de 3D. Y yo utilizo 3D Studio Max desde su primera versión. Y al final me di cuenta que el 3D, sin ser lo que se me da mejor, es donde destaco más con respecto a la gente que tengo alrededor. Así que un poquito fue una simple evolución comercial. Dibujantes éramos muchos. Dibujantes técnicos con conocimientos de 3D éramos pocos. Y que además pudieran hacer un modelado con cabeza de artista. Y llegó un momento aproximadamente en 2010, 2011, 2012. Bueno, 2010 y algo, que han pasado muchos años, quiero decir. Que tuve que tomar la decisión de eliminar licencias. De deshacerme de licencias y centrar mi trabajo en un único software. Y quise probar. Fue en el momento en el que salió Simodeler, que creo que fue la 4R8, la 4R8 punto no sé cuántos. Que apareció Simodeler y dije, voy a probar. A ver si yo podría hacer todo lo que hago en 3D Studio Max. Si lo podría hacer en ZBrush. Y me puse un poco a saco. Decidí desinstalar 3D Studio Max de mi máquina. Y desde entonces lo que me he encontrado son proyectos de animación, son proyectos de videojuegos, son proyectos de escultura, de estatuas. Y todo lo he hecho siempre con ZBrush. Con lo cual, desde que di el salto hasta ahora, me he visto obligado a aprenderme el programa hasta el último rincón. Y la escultura física siempre se me dio bien. Siempre fue algo que me gustó mucho, además del dibujo. Y esto fue la manera perfecta de aunarlo todo, aunar el dibujo, aunar la escultura tradicional de arcilla. Y además, como artista técnico, saber de topología, de unwrapping y de todo esto, pues bueno, he seguido desarrollándome por ahí por ventaja competitiva. Porque sé que es donde más destaco, aunque mi corazón es de dibujante. Yo te confieso que mi corazón es de dibujar bien, no de esculpir bien. Ya, Jolín. Te entiendo perfectamente, porque yo también hice mis pinitos con el programa. De hecho, llegué a hacer todo el proceso para algún personaje en videojuegos y demás. O sea, hacer el de alta, después las proyecciones y ese trabajo tedioso de llevar el modelo hasta un modelo de baja. Pero sí que a mí, por ejemplo, el dibujo es mi amante bandido. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para un dibujante, tú y yo hemos empezado dominando el 2D y a lo mejor conquistando el 3D. Yo hasta un cierto nivel, tú lo has masterizado, tú has llegado a un dominio maestro. De hecho, el curso que vas a ofrecer en tu curso en dibujar bien es de ZBrush para dibujantes y concept artist. Correcto. ¿Qué ventaja tiene el ZBrush para un concept artist? ¿Qué ventajas le ves, por ejemplo? A ti te ha dado una posibilidad de expandir tu carrera profesional. Pero, por ejemplo... A ver, un concept artist, y yo no soy técnicamente tan tan concept artist, pero un concept artist lo que necesita es producción ágil. Es básicamente lo que necesita. Totalmente. Ser capaz de producir conceptos de una manera rápida y expresar sus ideas de una manera rápida. Esto quiere decir que, aunque nos guste mucho y aunque me encanta la fase del render en la cual yo defino los volúmenes dentro de Photoshop, aunque me encante la fase de la definición de la perspectiva, de la compo y todo esto, todas las herramientas que nos ayudan a trabajar rápido son ideales. Por ejemplo, hablando con un compañero artista, tienes que hacer una portada de Warhammer, por ejemplo, y tienes que dibujar 50 orcos. Pues si tienes un modelo de orco 3D que te permita definir las bases, al menos de shading, y luego hacer un overpaint sobre el modelo, y además tienes un entorno estructurado en 3D, mediante un simple block out que te genera una iluminación y un voluminado básico, y luego le haces overpaint, le pones texturas, tu trabajo se agiliza muchísimo. Te ahorras una parte de render brutal, y el 3D no solamente para estos procesos, sino también porque la expresión de una forma 3D, de un personaje 3D, no solo es brutal porque conoces al personaje por completo, sino que lo que están buscando ahora muchas empresas son artistas conceptuales, concept artists, que sepan 3D, que sepan coger ese concepto, porque si no sabes 3D, un modelador tiene que coger tu concepto, reinterpretarlo... Tiene que repensarlo, totalmente, totalmente. Y convertirlo. Si tú haces 3D, lo que saben seguro es que tú vas a modelar el personaje final, es decir, el resultado final del juego va a ser lo que ha hecho el artista conceptual. No es la interpretación que un dibujante 2D ha hecho para hacer blueprints, que posteriormente un modelador 3D ha hecho para hacer el modelado en T-Pose, y que luego un Rigger ha interpretado, no. El fucking modelo final lo ha hecho el artista conceptual. Sí, yo hace poco, por ejemplo, estuve trabajando en un proyecto, que ahora ya puedo decir el nombre, para una serie de animación que se llamará Tara Duncan, y había en concreto un modelo bastante particular, bastante difícil de hacer, básicamente el tiempo que tenía para trabajar era muy cortito para cada personaje, pero había una cierta dificultad en un proceso, y al final me lo llevé a 3D, porque sabía que a un compañero 3D o a una compañera, si le pasaban ese dibujo, iba a pasarlo mal, iba a perder mucho tiempo, y seguramente iba a ser una interpretación ajena a como a mí me gustaría. Entonces lo llevé a ZBrush, lo modelé muy básico, porque tenía muy poquito tiempo, pero al menos el volumen ya se veía. Entonces, es verdad que eso, para definir, para matar, es verdad que brutal. Mira, Marcos, te voy a poner un ejemplo que pongo yo en las clases de modelado, que es muy significativo. Que es que muchas veces nosotros vemos los videojuegos que habían en el 2005, 2006, 2007, y eran guays, pero cuando veías los libros de arte, decías, ¿por qué no lo han hecho así? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no es tan guay? Bien, esto es porque en 2005, 2006, los procesos de producción metían un montón de pasos entre el arte conceptual y el modelado final, y este montón de pasos eran técnicos en blueprints, técnicos en modelado, normalmente el modelado poligonal en plataformas tradicionales es muy matemático, es muy científico, es muy técnico, y normalmente la mente artística no se lleva bien con el modelado tradicional poligonal. Entonces, ¿quién es el que comprende de verdad? Por ejemplo, la longitud de las orejas de Batman es importante en un arte conceptual. Unas orejas más cortas hablan de un personaje con una intensidad física diferente, unas orejas largas hablan de una proyección moral hacia la zona espiritual. Es decir, eso es importante. Si un modelador, si hay muchos pasos entre el arte conceptual y el resultado final, son pasos en los que se puede ir perdiendo alma. Un teléfono roto. Un teléfono roto, exacto. Perdemos un 5% de espíritu en cada paso, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de, conceptualmente, ¿qué diferencia hay entre el traje de Batman de Dark Knight, por ejemplo, y el traje de Batman de Batman and Robin? Es decir, conceptualmente, la estructura es la misma. Es una exoarmadura con forma de traje táctico, con el loguito de Batman y con las orejas. Pero, ¿qué es lo que hace que uno mole y el otro parezca una loca de barra de bar que va a hacer Paul Vance? Pues, la diferencia es la intensidad del gris, la cantidad de brillo del material, los matices de diferencias entre las proporciones que rigen la longitud de las orejas, el ancho de los hombros, el alto del pecho... Todas estas cosas, quien lo ve es el artista conceptual. Y ese teléfono roto que has dicho tú, lo que hace es generar distorsiones que hacen que ese arte se pierda. Las empresas son súper conscientes. Y yo siempre digo que Zetabras fue importante no porque cambiara la manera en la que trabajamos. Ha habido muchos programas que han cambiado la manera en la que trabajamos, pero no todos son tan relevantes. Zetabras no cambió la manera en la que trabajábamos, cambió la calidad del producto final. Porque acercó al artista al producto final. Y eso es fundamental. Y eso lo buscan en todas las empresas ahora. Ya, ya, ya. Es verdad que en esa traducción se pierde mucho material de calidad, que al final a mí me ha pasado, a ti no sé si te ha pasado alguna vez, que alguien haya tenido que reinterpretar un dibujo tuyo, pero muchas veces de ir al compañero o la compañera y decirle, bueno, es que en realidad yo no te... Fíjate que el volumen aquí no es hacia afuera, es hacia adentro, o esto es un poco más grande, no sé si lo ves, pero intentando explicar, porque también después depende de la interpretación y de la calidad del ojo que tenga la otra persona, ¿no? Y puede chafarte un diseño enseguida. Pero si ya un dibujante de cómic le da rabia que le entinte otro... Ya, imagínate. Pues imagínate que solamente hay dos pasos, que solo es el dibujante y el entintador. Y los dibujantes de cómic se quedan con el entintador, que les hace el trabajo bien. Imagínate un proceso en el que a lo mejor hay cinco pasos entre el arte conceptual y el producto final. Yo he sido entintador, tío. He tenido eso, ¿no? A ti te han odiado los dibujantes en algún momento. Y yo he odiado al dibujante, porque lo que yo quería era dibujar, no repasar... Pero podría dibujarlo todo, ¿no? ¿Por qué me lo deja todo para mí? Exacto. Las cosas complicadas, las cadenas y no sé qué, me hacía así... Y yo hacer eslabones... Y luego que te quejaba de que le habías puesto la nariz un poco torcida. Sí, sí. Y yo haciendo eslabones como un gilipollas. Y, por ejemplo, a mí últimamente estoy trabajando mucho, o centrándome mucho en la parte emocional de nuestro trabajo, ¿no? En el proceso en el que, ya no solo como estudiantes, que al final somos eternos estudiantes, porque esto no se para de aprender. Y el que diga lo contrario, que me explique en qué momento llegó la satisfacción artística a su carrera profesional, porque yo con 40 todavía no la tengo. ¿Y qué emoción o qué emociones, con qué emociones desagradables lidias hoy día o has lidiado en el proceso hasta llegar al punto en el que estás? Esto tiene un poco de trampa, porque hablar del punto en el que estoy, a quien considera que no está en el punto en el que quiere estar, piensa que qué suerte aquellos que están en el punto en el que quieren estar. Y en realidad es mentira, yo no estoy en el punto en el que quiero estar, yo no siento que sea el artista que yo soñaba con ser, y no lo voy a ser nunca. La primera emoción chunga de un artista es la capacidad de no ser demasiado autodestructivo con tu propio trabajo. Es la primera emoción que tienes que superar, y darte cuenta que tus niveles de exigencia de calidad son infinitamente más altos que los de todos los que te ven. Incluso otros artistas son capaces de ver virtudes en tu trabajo que tú no eres capaz de percibir. ¿Por qué? Porque se supone que quieres estar en un sitio, pero ese sitio en el que quieres estar no lo vas a conseguir nunca, porque cuando estés en el sitio en el que querías estar, tu mente querrá estar en el siguiente. Así que creo que la emoción más difícil... Mira, hay dos sentidos. Una es la emoción más difícil como artista, y es esta, es la capacidad de superar la autodestructividad que tenemos. Porque es lógico, porque somos hiper exigentes con nosotros mismos, estamos rodeados de chinos de 10 años que hacen maravillas, de ucranianos de 15 años que hacen pasadas. Entonces, el maldito mundo en el que vivimos nos demuestra que somos una mierdecilla. Entonces, tenemos que lidiar primero con eso, pero yo creo que la emoción más negativa, si tuviera que decírselo a los alumnos que nos están viendo, un poquito lo más peligroso es el miedo a saltar al ruedo. Eso es lo que tienen que superar. El ruedo es chungo, y tú nunca te vas a sentir preparado para saltar al ruedo. Con lo cual, si nunca te vas a sentir preparado para saltar al ruedo, ¿por qué no saltar hoy? Eso es lo importante. Eso es lo que considero importante. El artista siempre quiere hacer porfolio. Yo he hablado con artistas de 40 años que me están hablando de es que tengo que hacer un poco más de porfolio. ¿Cuánto tienes? Mucho, pero quiero más. Lógico, yo también quiero más. Pero tienes que saltar al ruedo. La única manera de evolucionar y además empezarás a recibir inputs positivos de gente que evalúa tu trabajo de una manera completamente objetiva. Así que hay que saltar al ruedo. No esperes a sentirte preparado, porque no lo vas a estar nunca. Nunca te vas a sentir preparado. A mí me da la sensación de que nuestra profesión, que yo a veces más que profesión lo considero, en el buen sentido de la palabra, como una enfermedad, ¿no? Como te ha picado el bicho de la creatividad. Un segundo, Marcos, que hay aquí un par de preguntas. La primera, Luis C., no te preocupes, 40 añazos es una edad estupenda. Yo tengo 40 años y si me hubieran dicho con 20 que me iba a sentir así, hubiera querido llegar antes a los 40 años. Y por aquí pregunta TrendsOfficial, me preguntas que ¿qué nos recomiendas para practicar y en qué enfocarnos para los que empezáis en el 3D? Pues os recomiendo mi curso. Así, sin más. Es un curso que va desde cero, con lo cual yo no cuento que sepáis nada antes. No cuento que hayáis abierto ni siquiera 3D Studio ni nada. Así que os recomiendo empezar, perderle el miedo y empezar a saltar al ruedo y tirarse de cabeza. Y te vas a sentir mal, te salga bien o te salga mal, así que mejor tirarse ya. Y la motivación, ¿qué parte ocupa mi trabajo, Alfredo? La motivación es muy importante, pero no podemos, como profesionales, depender de la motivación. Yo cuando la motivación no existe, cuando la motivación no está, cuando el estado anímico no funciona, lo que hago es tirar de método. Existe un método de creación, el método que enseñamos en las universidades y el método que enseñamos en las escuelas existe y funciona. Y es verdad que no está basado en la inspiración y no está basado en el genio, pero existe y funciona. Lo que tienes que hacer es, cuando la motivación no está, tienes que haber desarrollado suficientes armas como artista que te permitan tirar millas porque hay que entregar. Y ya está. Entonces, trabajar con motivación es muy bonito, pero un profesional tiene que saber trabajar con motivación, cojonudo, y sin motivación, como sea. Entonces, cárgate de armas, de autoconfianza, de recursos, de tutoriales, de haz todo lo que veas, porque esto al final lo que te dará son armas para que cuando te sientas mal, vas a tener recursos de donde tirar para tirar adelante, porque hay que tirar y porque tengo que pagar este mes las facturas y los recibos. Y ya está. Tal cual, tal cual. Recuerdo cuando era estudiante que le pregunté a mi profe, a Marcos Mateo, que de hecho tengo pendiente de hacerle una entrevista, a ver si más adelante podemos tenerlo, que también es un crack del dibujo, y le comentaba, ¿no? Y cuando, porque claro, yo veía que a clase a veces iba, dibujaba, y había días que, joder, con qué facilidad, ¿no? Y había otros que es como, da igual cómo lo probase, no había manera de enderezar el dibujo ese, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿y cuando no estás inspirado, cómo lo haces? ¿Cómo dibujas? Bueno, yo cuando no estoy inspirado, pues me siento y dibujo igual. Porque hay que hacerlo. Y es verdad que es método, todas las herramientas que tienes, y saldrá mejor o saldrá peor, pero lo importante es entregar. Entregar. De hecho, uno de los plazos, nosotros como el proyecto que tenemos entre manos, que es la nueva academia de dibujarbien.com, nos hemos puesto fecha a tope este lunes para entregar lo que sea, todos los cursos, como estén, tal, tal, y siempre está el punto este de autoexigencia, a mí me pasa como profesor, me pasa como artista, de no dar nunca la suficiente calidad. Y es verdad que a mí me pasa, y hace ya muchos años que trabajo de esto, pero aún me pasa el no sentirme satisfecho con las clases, con los cursos, con los dibujos, y es algo que es verdad que como no controles mucho, te puede hacer mucho daño. Te puede hacer mucho daño porque te mantiene como tú comentabas, ¿no? El no entregar, el ya no hacer el curso, el ya no montar la plataforma, y es muy importante. Lo que acabas de decir es, es oro en paño, chavales. ¡Oro en paño! Mira, hay una cosa que te puedo decir, si algo descubriréis, los primeros capítulos del curso son muy técnicos, pero si algo iréis descubriendo con el curso, si lo hacéis, o si venís a mis cursos online, o si hacéis maestrías conmigo, es que a mí me hubiera gustado que alguien me guiara emocionalmente durante mis primeros años de artista. No lo tuve, y no supe lidiar ni con mi ego, ni con mi vanidad, ni con mi frustración, ni con nada de esto, y durante los tres primeros años de estudios artísticos, me sentí un poco perdido, y fue al cuarto año que conocí a un profesor, que lo voy a mencionar, Jordi Lafebre, si alguien me pregunta a quién quiero ser de mayor, es él, me ayudó a gestionar mis emociones, y una de las cosas que intento, tanto en la universidad como en los cursos que podáis hacer conmigo, como en las escuelas de arte, es orientar artísticamente y emocionalmente, porque nos destruye. Emocionalmente, la emoción ha matado a muy, muy, muy grandes artistas, que no han sabido controlar cómo se sentían, así que me parece que tenemos que aprender a decirnos, además, a los artistas entre nosotros, tío, cuánto vales, y decirnoslo los unos a los otros, tío, cuánto vales, porque es que él no lo está viendo, él se siente mierda, él se siente patado. Incluso ajeno al trabajo, porque yo diría que muchas veces, a los artistas, ya no solo a nosotros mismos, sino a otros artistas, los juzgamos por la calidad del arte que producen, y en realidad, al final los artistas somos personas, o sea, solo por existir deberíamos ya tenernos un respeto y poder moderar el ego y el espacio que ocupa el otro y el espacio que ocupo yo respecto al otro. Entonces, sí que es muy importante el tema de las emociones. De hecho, es algo que desde la plataforma, desde Dibujar Bien, también quiero tener muy en cuenta, porque es un gran generador de problemas. La propia frustración, la propia autoexigencia, el ego, pueden ser las piedras más grandes que uno tenga en su carrera. Muy cierto, muy cierto. ¿Cómo ves el futuro de la educación, ahora que está la cosa como está? El futuro de la educación... Estaba respondiendo Abel Carrasco, que me ha hecho una pregunta, y se la he respondido rapidito. ¿Cómo veo el futuro de la educación? Mira, yo tengo la suerte de estar dando clases en universidad y de estar dando clases en escuela privada y de estar dando clases en instituto. Es decir, conozco prácticamente todos los niveles de formación oficial que hay. Y te puedo decir que creo que la tendencia... ¿Educación te refieres a nivel artístico un poco en general? Bueno, a nivel artístico, en general es un sitio... Vamos directamente al campo de la... Vamos a meternos en nuestra olla. A nivel artístico, yo creo que existen dos grandes tendencias actualmente de educación. La primera tendencia es la generalista como base y la segunda es la de especialización máxima. Yo no creo que la tendencia de especialización máxima tenga sentido en marcos demasiado reglados, en marcos demasiado normativos, demasiado vinculados a títulos oficiales, etc. La de especialización máxima, y solamente en el ámbito artístico. Sin embargo, todos los ámbitos formales, universitarios, de EFPs y todo esto, están consiguiendo buenos niveles de formación generalista. Tengo muchos alumnos y muchas alumnas que estudian grados conmigo de arte, que son demasiado generalistas. Es verdad que ellos acaban con la frustración de creer que han profundizado poco en las cosas y que han visto demasiado de todo, pero sin profundizar. Pero en realidad lo que están haciendo es crear un perfil multidisciplinar que van a acabar de pulir cuando acaben ese grado. Entonces yo creo que la formación artística, el modelo que yo considero que es ideal, siempre que la situación económica lo permita y todo eso, es una formación reglada relativamente breve, un FP de un par de añitos, un grado de tres añitos, de formación generalista, que nos dé un abanico muy amplio de todo lo que es la edición de vídeo, lo que es el 3D, luego la música, el montaje, el tal, porque al final vamos a tener que saber hacer de todo esto como artistas freelance o incluso dentro de un estudio nos van a pedir un mogollón de conocimientos y una vez las bases generalistas están bien asentadas, una formación específica de dos, tres, cuatro años en conceptar, en modelado, en animación, lo que implica rigging, skinning y todo eso. Desde mi punto de vista, es el formato que creo que tiene más éxito. ¿Por qué? Porque creo que un artista de 18 años igual no está preparado emocionalmente para enfrentarse a una formación hiperespecífica de 4 o 5. Y creo que igual es mejor el primero abrir la mente y decir, oye, pues voy a descubrir mundos como la edición de vídeo, como la edición musical, como el vídeo DJ, es decir, un poco generalista durante dos o tres añitos. Un poco como un buffet, ¿no? De ir probando y sobre todo saber lo que te gusta y lo que no te gusta, para después a lo mejor hacer una especialización en el sabor que te ha gustado trabajar. De todas maneras, también te digo una cosa. Quien a los 18 lo tiene muy claro, muy, muy claro, lo que tiene que hacer es... Ir a por ello. Sí, lo tienes muy claro. Lo mío es, yo quiero ser DJ. Si quieres ser DJ, tienes que ser músico, tienes que ser buen músico y entonces serás un DJ cojonudo. Cuando lo tienes muy claro y quieres ir de cabeza, me parece muy bien, pero entonces tienes que ser el mejor. Si eres un especialista, tienes que ser el mejor especialista. Bueno, de los mejores, al menos, para bajar presión. Para ti tienes que ser, es decir, tu objetivo tiene que ser ser el mejor y luego llegarás a donde llegues por tus limitaciones o por las circunstancias educativas en las que hayas estado. Hay que apuntar... Decía una frase que me gusta mucho que era, dice, apunta a la luna y si fallas, al menos caerás entre las estrellas, ¿no? Pero es verdad que el intentar ir muy alto nos ayuda a avanzar un poquito. Y el futuro de la industria, de nuestra industria del entretenimiento, ¿qué feeling te da? Me da buen feeling. Si no hubiéramos tenido el paroncete este de 2020, este año de paréntesis, que nos ha permitido a todos repensar quiénes somos, qué hacemos y por qué, yo creo que estábamos entrando en una dinámica muy buena, tanto de creación de estudios, de producciones nacionales. El resto de países empiezan a estar muy abiertos a nosotros, nos abren mucho las puertas, a los latinos, a los españoles especialmente, pero al perfil latino el resto de países están muy abiertos a abrirnos espacio en sus estudios. Creo que empezaba a pintar bien. Yo creo que en cuanto se acabe un poquito toda esta fiebre, literalmente, deberíamos estar en una buena situación. Hay una cosa que está empezando a quedar clara y es que lo que distingue un buen producto de un mal producto al final es la calidad artística de la gente que lo compone. Y creo que es necesario que haya buenos guionistas para escribir guiones, que haya buenos artistas conceptuales, hay cantera de sobras y el mercado se está empezando a dar cuenta de que, oye, pues yo pensaba que lo seguro era ser abogado y arquitecto, pero me he dado cuenta que ni siendo abogado y arquitecto te libras de la inestabilidad, con lo cual, ¿por qué no vamos a ser lo que nos gusta? Exacto, totalmente, porque la inestabilidad o la seguridad es relativa y lo que hoy está escrito en piedra, mañana puede ser polvo. Y es verdad que un poco, el lema que yo siempre he defendido es esto de total, y al final de la partida, en esta partida que es la vida, te mueres, ganes o pierdas, lo hagas bien o lo hagas mal, entonces, pues haz un poco lo que te apetece hacer, siempre y cuando no hagas daño a nadie, en cuanto a apostar por ti, yo soy el primero en apuesta por ti, apuesta por lo que quieres ser, porque total, igual vas a eso, a una carrera de estas seguras y con un montón de prestigio y después te estás comiendo los mocos en cualquier otro trabajo que no tiene nada que ver. Te puedo decir, como simple anécdota, que soy de muchos de los conocidos que tengo el que ha tenido la suerte de seguir trabajando, ¿por qué? porque mi modelo es trabajar en casa, porque las clases las he podido empezar a dar online y mira, cuando mi padre me dijo, no, no, informático, informático, tú a la escuela de arte, no, informático, pues mira, ahora estoy donde estoy, aparte de por mi recorrido, gracias a ser artista. Ya, pero voy a avisar en Instagram, estamos en YouTube, porque Chan está utilizando su teléfono móvil como webcam, entonces no podemos hacer simultáneo Instagram y YouTube, entonces estoy básicamente, podría haber enfocado el móvil a la pantalla, pero con una cámara la pantalla se ve fatal, entonces solo me veis a mí y escucháis a Chan desde Instagram, pero estamos en YouTube, en dibujar bien, ¿vale? en directo, venid. ¿Cuál es el peor cliente que has tenido? Aquí hablamos del mundo freelance, has mencionado lo freelance y lo freelance tiene esto, que a veces hay sorpresas. Bueno, y puede haber sido un estudio. Mi peor cliente, es que tengo una colección de malos clientes en el ámbito de la publicidad y el marketing, durante un tiempo estuve dirigiendo un equipo técnico y me encontré con muchos malos clientes que no se dejan asesorar, pero mi peor cliente, yo te puedo decir una cosa, creo que no he hecho ningún proyecto que dijera yo para este tío no vuelvo a trabajar. ¿No? Creo que no. ¡Oh, qué suerte! No. Puedo decirte que algunos de mis peores proyectos han sido tener demasiadas expectativas a la hora de realizar cambios y de tener capacidad de acción en la universidad, por ejemplo. Ya. Que me hubiera gustado dominar un poquito más los contenidos y timings de las asignaturas que doy, pero también es un poco un rasgo mío, ¿eh? Yo, mi nivel de ira siempre estaba muy bajo, es decir, yo muy enfadado soy como cualquier otra persona con ganas de bostezar, así que no, no, es un poco carácter, ¿eh? Creo que nunca he acabado un proyecto diciendo a este tío no me vuelvo a acercar. Ya, no, yo sí, yo sí. Por ejemplo, hoy me han preguntado que, por qué habíamos montado dibujar bien la academia cuando había otros sitios, otros sitios para aprender y montar tutoriales y demás, y una de las razones era la que tú bien mencionabas, para poder tener el control de cómo se enseña y qué se enseña y de qué manera podemos llegar a ayudar a nuestros alumnos, ¿no? Y a nuestros suscriptores. Entonces, claro, a mí me ha pasado también que yo he estado formando parte de programas educativos en los que yo me sentía encorsetado de esto es lo que hay que dar, este es el tiempo que tienes y no, esto no se puede hacer, no, este material no lo tienes, no, esta posibilidad no existe y al final, también, si estás supeditado a una plataforma de un tercero en la que tú no tienes posibilidad de decir, oye, pues, ¿por qué no implementamos esto? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no ofrecemos este servicio? yo creo que te alejas un poco de la posibilidad real que tendrías para enseñar? De hecho, yo creo que lo que refleja claramente esta filosofía es que la has llamado la academia de dibujar bien porque el objetivo, la vocación es ser una academia, una academia con mentalidad propia, con recorridos propios, con itinerarios interesantes y con una filosofía, solo que tú has decidido no alquilar un local, sino alquilar un servidor en Amazon. Exacto, tal cual, tal cual, qué guay, qué guay. Y si pudieses, por ejemplo, ya hemos hablado de las emociones, de haber podido decirle a ese chan estudiante, ese chan que empezaba a sus primeros pasos el poderse cuidar más emocionalmente de más, pero si tuvieses otro consejo que darte, ¿qué te diría? Hemos hablado de las emociones y hemos hablado de la frustración, un poco de la autoexigencia. En realidad, tenemos unas muy buenas pinceladas, sobre todo para la gente o compañeros de profesión o gente que esté empezando a trabajar, que seguramente se siente totalmente identificado contigo. Pero, ¿qué más? ¿Qué otro secreto tienes por ahí que te estás guardando? Yo, el principal, y además, no me resulta muy difícil porque tengo alumnos artistas en la universidad, tengo alumnos artistas en la escuela de arte y tengo suerte de estar en contacto con el yo de 20 años. y lo principal, lo principal es, aparte de lo que ya he dicho, sería que la vida es súper larga y la de un artista lo es más y que la prisa es el peor enemigo del artista que, un poco, a ver, como lo diría, lo que hoy para ti resulta fundamental, el 90% de las cosas que ahora para ti son tu vida, por ejemplo, yo ahora te voy a decir, pues, verme todas las mañanas un vídeo del Dragon Ball FighterZ, ¿vale? Y no perderme mi capítulo de mi serie favorita y conectarme a mi directo de YouTube todas las mañanas, es decir, el 90% de las cosas que hoy para mí son importantísimas, de aquí a cinco años no formarán ningún, no tendrán ningún rincón en mi vida y eso tenemos que ser muy conscientes que con el paso del tiempo la perspectiva nos hace darnos cuenta que invertíamos demasiada energía y demasiada fuerza en conceptos equivocados y en elementos que en realidad no eran fundamentales o que los hacíamos sin disfrutar porque creíamos que teníamos un objetivo y un camino definido que era lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, el mayor amigo del artista es la paciencia y el confiar en sí mismo y sobre todo el intentar no desviarse mucho de esa vocación o no desviarse por motivos equivocados. Yo soy el primero que ha necesitado dejar de hacer arte porque necesitaba pagar facturas y me he puesto a dirigir a equipos técnicos pero siempre había una meta al final, un esto es temporal y necesito reconectarme a esto. Pero lo principal, no vivir con angustia, el artista no tiene que vivir con angustia, es un afortunado, no es una maldición dibujar los domingos, es una bendición querer dibujar los domingos. Así que, la paciencia, controlar la angustia y saber que hay tiempo para absolutamente todo que nunca es tarde para empezar absolutamente nada. Ok, bueno, es un consejazo, ¿eh? Consejazo, marca, Chánelías. Pues bueno, tengo aquí una serie de palabras que quiero hacerte una serie de preguntas así muy rápidas, de respuestas de una palabra. Vamos a conocerte un poquito más como formador del equipo, ¿vale? Quiero que los alumnos te conozcan un poco más, que nos conozcamos más entre todos y voy a hacer una serie de cositas favoritas, ¿vale? Entonces, ¿estás preparado? Sí. Sí. ¿Serie favorita? Sí, sí. ¿Serie favorita? ¿Serie? ¿Serie favorita? ¿Serie favorita? Bueno, estoy muy metida en ella, The Voice, ahora mismo. Oh, muy buena, muy buena. Perdidos. Incluso, y me voy a dar de golpes con quien haga falta, incluso el final. Au, au. A mí me gustó mucho la serie, me gusta más The Voice, de momento, a ver cómo acaba, porque... The Voice es brutal, The Voice es brutal. Muy buena, dentro de poco estrenan... ¿No es hoy? Hoy, ayer, no, hoy, hoy, día 4, día 4. Sí, sí, sí. Hay estrenos interesantes, hoy The Voice, el 7 nosotros. ¿Pero qué hacemos aquí? The Voice, bueno, sí, bueno, acabamos esto y nos vamos. Peri favorita. Es que tengo muchísimas, pero te voy a decir referente, Matrix. Matrix, muy buena. ¿Un mutante favorito? Lobezno, sin duda. Ok, la tenemos bien. ¿Superpoder favorito? El de Fénix Oscura, telequinesis completa, todos los poderes en uno. A todos nos gusta Lobezno, pero nadie pide nunca la regeneración. Todo es superfuerza, volar, no sé qué. Ok, lugar del mundo favorito. Lugar del mundo favorito. Rápido, sin pensar lo que te venga. Pim, 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 pam. Finisterre. Finisterre. Buena lección. Proyecto en el que hayas trabajado favorito. La Brigada de los Valientes para el Hospital de San Juan de Dios el año pasado. Canción favorita. Don't Stop Me Now de Queen. Ok, muy buena. Y si fueses un personaje de ficción, ¿qué personaje querrías ser o sientes que eres y por qué? Hostia. Ja. Un personaje, pero es que no me lo he planteado nunca. Vale, pues, pues, Bugs Bunny. ¿Por qué? No sé, no sé por qué, pero lo tengo muy en la mente estos días, así que a lo mejor es Bugs Bunny. Bueno, bueno, está bien, está bien. Bugs Bunny. Has visto que si lo hubiéramos preparado tendría aquí respuestas súper inteligentes, pero no tengo ni idea. Personaje de ficción, pues Kaito posiblemente me identifica bastante. Has dicho Bugs Bunny, o sea, llévalo a tu terapeuta. Pues, la fusión entre Kaito y Bugs Bunny. La fusión, ok, bueno, un conejo gordo y azul. Kaito molaba. Y bueno, a ver, por aquí piden saludos. A ver, a ver, a ver. Nos dan, nos dan sus respetos. Eso está muy bien. Thunderstrike, gracias por tus respetos. Alfredo, gracias por los, piden, da gracias por los ánimos. Sí, hay mucho ánimo. Esta, esta profesión es de día a día. Esta profesión es de día, de fucking día a día. Es la lucha de cada día tu pequeña, pequeña batallita. Un apunto que me gustaría dar en este aspecto de presentarlo como una batalla y yo es que antes planteaba cada dibujo como un contrincante a batir o cada día como una batalla. Fíjate que semánticamente es importante las palabras que utilizamos. Hace poco, mi primo que convivía conmigo y está formándose para ser artista, yo siempre le había planteado la posibilidad o el rollo este de cada dibujo es un contrincante y hay que luchar y ganarle y no sé qué. Y eso es verdad que te lleva a una pelea cada día y una pelea cada día es muy mala de sostener. En cambio, ahora que Chan ha mencionado a Kaito que es un maestro, un maestro que ayuda muy potentemente a Goku a desarrollar su poder y defender la tierra con la fuerza esta universal. Y le enseña al Kaioken. Claro, yo ahora me planteo y intento mirarlo así de que cada día es un maestro, cada dibujo es un maestro o una maestra a la que tú vas a visitar y puede ser que ese maestro ese día sencillamente te diga que todavía no estás preparado o preparada pero ya no es algo que has perdido, no es una batalla perdida, no es una lucha en la que tú estás derrotado sino una visita a un maestro que te dice en qué punto estás y te anima a que vuelvas mañana, a que vuelvas otra vez a dibujar, a que vuelvas a presentarte ante el maestro o ante la maestra con humildad y con muchas ganas de aprender. Yo creo que ese enfoque de ir a ver a Kaito es el punto y ahora que te tenemos a ti como Kaito me gustaría que todos los seguidores de Dibujar Bien, toda la gente que ha confiado en mí durante todos estos años en la manera de enseñar en la filosofía un poco que llevo además del dibujo confíe en este pedazo de maestro que es Chan además de un tío súper majo creo que lo vais a pasar muy bien en su curso si podéis hacer las mentorías con él os lo recomiendo y bueno ya si quieres hacer un cierre o algunas últimas palabras me gustaría responder algunas preguntas de las que hay en el chat vamos con ello me parece estupendo por ejemplo Sira pregunta el programa supongo que se refiere al programa de la plataforma y Lee había preguntado si los consejos que enseñaré si los conceptos se podrían aplicar en Blender hay algunos de los conceptos que enseño que sí que se pueden aplicar en Blender porque son conceptos genéricos acerca de narrativa visual de estructura de una escultura siempre hay pequeñas perlas pero es un curso de ZBrush al final si entraras pensando que los conceptos son 100% aplicables al Blender te decepcionarías es un curso de ZBrush pero no solo es un curso de ZBrush es un curso de escultura con lo cual aprendemos a hacerlo en ZBrush pero sí que es verdad que muchísimas de las cosas que puedas ver te las llevas a donde tú quieras y eso es importante pero no te puedo decir sí para que casques vamos a poner un porcentaje ¿qué porcentaje hay del contenido que yo me voy a poder llevar a Blender si no tengo el software? un 20% hay que tener en cuenta que ZBrush es un programa muy denso y necesita mucho contenido con lo cual yo te diría que un 20% de todo lo que voy diciendo mientras suelto chorradas mientras grabo los vídeos se puede aplicar ya no a Blender a la vida muy bien y otra pregunta más en los estudios en un estudio profesional o como freelance ¿qué recomendarías tú más? ¿el manejo de un software como ZBrush o el manejo de Blender? ¿cómo está a día de hoy? a día de hoy Blender es un software muy utilizado como software genérico pero sobre todo por estudios pequeños hay que tener en cuenta que Blender es un programazo es un super programa que permite hacer muchísimas cosas pero no tiene un soporte oficial y los estudios que se juegan el dinero a la hora de desarrollar a veces son un poco temerosos de utilizar software sin un soporte oficial que dependan de una comunidad y que de repente te cambia una versión y algo deje de funcionar Blender es quizás el mejor programa para aprender 3D tú solito en casa y si te quieres enfocar al modelado tradicional modelado poligonal unwrapping rigging animación etcétera pero es que son dos mundos distintos ZBrace es un programa para artistas conceptuales y dibujantes no tiene nada que ver vamos a responder alguna cosita más que dura el curso Hugo el curso son 12 capítulos que aproximadamente lo que he calculado yo es que deberías tardar cerca de una semana desarrollar unos 3 meses en total unos 3 meses en total entre los ejercicios los ejercicios las 12 semanas y las lecciones son casi casi 3-4 meses si más o menos entonces tú cuenta que el desarrollo completo del curso salvo que lo hagas a saco pero yo creo que es complejo de hacer mucho más a saco sería más o menos un capítulo por semana y también ten en cuenta que cada capítulo propone un ejercicio destinado a un proyecto final de curso con lo cual tras cada capítulo vienen días de trabajo porque hay un ejercicio que tú necesitas para poder empezar el siguiente capítulo con una base sobre la que trabajar con lo cual yo te diría que unas 12 semanas sería el estándar claro al final los capítulos como lo hemos planteado nosotros como profesionales sabemos que la teoría es súper importante de hecho sin una buena teoría sin una explicación válida es muy difícil avanzar pero de nada sirve la teoría si no se practica ¿de acuerdo? entonces hemos dosificado las lecciones para que sea una lección por semana que sea de un contenido bastante potente y después durante el espacio que te queda en esa semana integrar todo lo aprendido o sea practicar 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 y el alumno que opte por las mentorías va a poder subir ese contenido en este caso si hacéis el curso de Chan Chan va a poder ver vuestros avances y os va a retornar un vídeo feedback para que lo podáis ver en cualquier momento en vuestra casa a la hora que queráis de más o menos entre media hora una horita horita y pico diciéndoos qué puntos son los que ya tenéis claros y qué debéis o qué podríais reforzar o qué cositas por dónde ir de la mano del profesor Kaito y no sólo eso sino que todos los capítulos además de proponer un ejercicio tienen un timelapse completo de cómo lo estoy haciendo yo de hecho lo que estáis viendo en mi pantalla ahora mismo es el resultado de los seis primeros capítulos de curso a ver lo podemos ver en grande imaginaros sí sí vamos para allá me vengo para aquí compartimos pantallita aquí está compartir muy bien pues ahí lo tenéis todo el proceso de creación de este personaje lo vais a poder ver perfectamente en el curso porque los ejercicios van acompañados de los timelapses comentados con comentarios textuales algunas veces verbales de cuáles son las decisiones que tomo en cada momento para la creación del personaje esto es un producto final del curso perfectamente esto es lo que sabréis hacer a nivel técnico cuando acabéis las doce semanas es muy pepino sí o sí hay un gatito hay un gatito y un bú en el chicle que se le ha caído sí hay un hay un hay un majin bú es un arte conceptual de una gran artista nerea Kano una artista a la que además le tengo mucho cariño sus diseños son brutales si os gusta el arte buscadla ha tenido a bien cederme su arte conceptual como material de creación del curso entonces seguidla seguidla que es un amor de persona dadle amor digital todo el que podáis me pregunto por aquí ¿hace falta tener nociones previas para apuntarse a tu curso de ZBrush para dibujantes y concept artist? correcto no hace falta nada yo doy el curso como si no hubiera escogido nunca ZBrush lógicamente el que ya esculpe el que ya dibuja parte con ciertas ventajas creativas el que ya ha hecho Blender y el que ya ha hecho 3D Studio Max pues comprende algunos conceptos técnicos que no tienes que asimilar desde cero pero el curso se fundamenta en un from zero to hero totalmente o sea no hay no hay ningún precurso de hecho el curso es en sí un curso desde cero porque estoy preparando ya un segundo curso de nociones avanzadas ya para aplicar el curso a conceptos de exportación para videojuegos de exportación para animación precisa retopologías concretas mapeados muy precisos es decir este primer curso es desde cero y el siguiente curso y los siguientes cursos que vengan preparación para estatuas y todo eso ya sí que van a requerir pues haber hecho como mínimo esto bueno claro o sea tú tendrás al final tienes planteado un paso cero después paso uno paso dos o sea al final el que quiera hacer el paso dos si empieza desde cero va a tener que ver los cursos previos pero lo vas lo vas a preparar perfectamente y por otro lado una pregunta que no me has hecho voy a soltar la pantalla un segundito para que me vea aquí la gente ¿por qué este curso y no otro curso de ZBrush? es una pregunta que me dijiste que me ibas a hacer y no me la has hecho al final y lo tenía muy preparado me he dejado un par me he dejado un par pero porque pues esta hemos ido hablando y me parece más guay la parte esta más improvisada que hemos ido haciendo esta es muy buena a mí me lo preguntan a menudo yo os puedo decir una cosa lo que tiene este curso que no tienen otros cursos es que yo soy dibujante y me importa muchísimo que vosotros no os sintáis frustrados cuando avancéis con lo cual este curso es el producto de muchos años de dar clase en ZBrush a dibujantes a dibujantes y artistas es el curso que yo hubiera querido hacer como dibujante no como técnico entonces es un curso que aunque tiene todos los conceptos técnicos que tiene que tener porque ZBrush es técnico yo lo explico sabiendo que sois dibujantes y artistas conceptuales y concept artist eso es lo que lo distingue de otros cursos que es de dibujante para dibujantes muy bien muy bien yo me voy a hacer el curso porque pese a que dominé en su momento bastante bien el programa no me va a venir nada mal a actualizarme porque además estás utilizando la última versión de ZBrush y ponerme al día con las nuevas herramientas y algunas cosas que al final tanto en el dibujo como en el 3D uno se oxida entonces no te extrañe tenerme por ahí de alumno haciendo mis pinitos con Z y lo que vendrá y lo que vendrá que tengo preparadas cositas para el futuro muy interesantes que bueno que bueno pues bueno yo creo que ha quedado todo bastante bastante cubierto hay una preguntita de que es un poco off topic que sería ¿cómo sabes cuánto cobrar por trabajo? en dibujar bien hay un vídeo respecto a eso con mi opinión es un tema en el que podríamos tirar largo y tendido recojo esa pregunta para a lo mejor hacer un post o hacer una mesa redonda con el resto de compañeros del equipo y exponer ideas ahí acerca de este tema que es bastante periagudo yo es una promesa un compromiso que tengo hablar de temas que normalmente nadie habla como la pasta de hecho una pregunta que te iba a hacer que al final no he hecho es vale por ejemplo ¿cuál es tu mes highlight de pasta que has ganado? un poco emulando a la resistencia no vamos a hablar del dinero que uno es capaz de acumular en el banco sino de ¿qué podría ganar un artista en un momento dado? es verdad que a lo mejor los sueldos así no se mantienen siempre siendo freelance porque hay oleadas de curro y tal pero ¿cuál es tu high top? no solo no siempre sino ni de coña ni demasiado a menudo bueno pero se puede hacer o sea ¿cuál es tu tu récord actual? vale yo te digo una cosa hay ciertos campos como el storyboard para publicidad o si te metes a dibujante de cómics y consigues trabajar para grandes compañías que vas a trabajar como un cabrón pero vas a ganar como un cabrón también sí 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 pero se trabaja se trabaja mucho sí sí pero de decenas de miles al mes así directamente yo te puedo decir que yo siendo un artista que trabaja pero puedo decir que no soy como otros compañeros míos que prácticamente no hacen nada fuera de su ocupación profesional pues he tenido algún mes de 6.000 euros está muy bien joder un millón de las antiguas pesetas en un mes sí 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 y cuando cuando yo era joven esto era completamente impensable pero si se combina el momento bueno y tienes un buen arranque de proyectos estás en un momento bonito en el que trabajas rápido bueno hay que contar que tenemos que cobrar lo que luego tenemos que necesitamos para vivir así que sí que es verdad que luego a lo mejor se encadena con dos meses flojos de cubrir facturas y poco más pero cuando te puedes permitir seguro un caprichito pero lo importante para esto es ser muy serio entregar siempre priorizar siempre la entrega a las rayadas mentales que tenemos los artistas que nos impiden avanzar lo importante es la entrega porque lo que te está preocupando a ti seguramente el cliente ni lo perciba ya 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 sí totalmente totalmente y en relación a esto Marcos ha preguntado Sira no por supuesto Sira no tiene nada que ver también es verdad que los gastos estructurales que tiene un freelance no tienen nada que ver con los gastos estructurales que tiene que tiene un empleado y con las 14 pagas y estas cosas que yo no he visto en la vida hay empresas hay empresas en las que se puede llegar a cobrar esto mensualmente pero bueno tiene que ser un puesto de mucha responsabilidad una empresa muy grande pero no es inaccesible lo que pasa es que claro este tipo o sea al final Chan está comentando un punto que me parece muy interesante que es una cantidad de dinero muy respetable que está muy bien viviendo porque obviamente también se puede estar trabajando prácticamente más sin vivir claro claro si uno trabaja como loco yo mira dejando un segundo Marcos una de las cosas que yo priorizo hace un tiempo yo siempre hacía la broma que mi aspiración en la vida ya no era hacerme rico y ganar mucho dinero era muchísimo más noble que eso era trabajar poco entonces trabajar lo que necesito para vivir a mí me gusta bailar a mí me gusta mi deporte a mí me gusta estar con mi chica y a mí me gusta pasar los fines de semana yéndonos a sitios con el coche entonces yo sé que con mi estilo de vida estoy perdiendo cierto dinero y mi objetivo es ganar lo suficiente para mantener el estilo de vida hay artistas que no hay artistas que deciden vivir de los 20 a los 50 por el trabajo y luego descansar yo necesito disfrutar del yo que soy ahora claro y por eso igual mis números podrían ser más grandes pero sí, sí, obviamente la calidad de trabajo que haces te permite trabajar en cualquier estudio de los que he nombrado que sería un numerazo a mí me pasa un poco lo mismo yo por ejemplo hasta día de hoy he decidido no irme de Mallorca entonces claro ahora online es como mucho más fácil trabajar pero hace unos 10 años o unos 5 años parece que no pero era desplazarse entonces básicamente aquí lo que quiero plantear un poco o exponer es que del arte se puede vivir se puede vivir bien y se puede vivir bien y cobrar bien si encuentras un equilibrio en el que como profesional has logrado más o menos masterizar ciertas herramientas y entregas y eres una persona responsable y hacer pues tus entrenos porque tú estás mega en forma eres del equipo el que más en forma está bailar boxear disfrutar un poco de la vida en pareja de la vida en general Sira pregunta sobre preguntó hace un rato sobre el programa del curso si se sabría el programa del curso yo no sé si existe la manera de que hagamos un poco público en una imagen los títulos de los capítulos para que la gente sepa por dónde va cada uno de los capítulos y al menos eso de hecho los propios títulos yo ya los he puesto de manera que si en un momento determinado queréis recuperar una lección porque no os acordáis exactamente de cómo se hacía el propio título de la lección o el título del capítulo os enfoquen con lo cual prácticamente los títulos de los capítulos y de las píldoras son en sí un temario no sé cómo está la plataforma y cómo está preparada esto es algo que tendría que responder vais a poder marcar como favorito alguno de los capítulos si queréis entonces eso va va a estar una cosa claro una cosa que también ha preguntado si no me equivoco Sira también ha preguntado esto anteriormente por Instagram es si claro y si no tienes ZBrush bueno yo no puedo nosotros aquí no podemos públicamente hacer apología de nada ilegal exacto pero si es por aprender yo te puedo decir que yo he aprendido y hasta que no me he convertido en un profesional no he pagado pero bueno al final uno intenta ser lo más legal que puede pero es verdad que es un programa que es caro pero hay vías de conseguirlo que no podemos proporcionar sí que tiene una parte gratuita que es Sculptris pero claro se aleja un poco de la calidad final que podría tener el programa acabado el ZBrush pero bueno no digo nada y lo digo todo no no yo de hecho como anécdota te puedo decir que todos mis alumnos casualmente llega un día que se encuentran un pendrive que yo no tengo ni idea de donde ha aparecido y ahí dentro del pendrive suele sí yo me lo dicen yo no lo sé pero siempre dicen hostia hay un pendrive por aquí que tal y yo que cosas pues no sé de quién será yo no sé yo no sé por qué no hacen las grandes compañías que ya ganan tanto dinero con el software como no hacen una opción gratuita totalmente capada para guardar yo que sé con alguna restricción en algún momento algo así pero que permita aprender el programa porque después el que aprende a manejarlo lo compra para poder trabajar con él o sea yo hace ya muchos años que pago Photoshop ZBrush por ejemplo como últimamente no lo utilizo pues no tengo la licencia y cuando lo utilicé usé una licencia de un compañero para hacerla esta para que no me dijese nada y listo yo soy de la opinión de que en el entorno educativo de no lucrativo el software podría ser libre en todos los casos de hecho es bastante sospechoso que al día siguiente de que salga cualquier versión de ZBrush ya esté el crack y funcione perfectamente es tan sospechoso que igual creo que hay gente dentro que también piensa como nosotros pero no lo puede decir en voz alta nosotros no deberíamos decirlo tampoco en voz alta pero bueno yo no he dicho nada y tampoco te he oído decir nada a ti yo tampoco yo se lo he hecho así y el que quiera entender que esto es un pirata o un tío con una mano tapándose un ojo por cierto ¿sabes que los piratas se tapaban los ojos para ver mejor en la oscuridad? ¿no es que les faltara un ojo? eso tenía entendido hay una peli hay una peli de Tom Cruise que también hay un tipo que está todo el día con el ojo cerrado para poder hacer sniper por la noche ¿cómo hemos llegado a hablar de piratas? no lo sé no lo sé creo que una pregunta así disparada al aire sí mira lo que pregunta Sira si se puede saber el temario antes de suscribirse de hecho este fin de semana son deberes que te he puesto por Instagram antes en el texto debería estar el temario estamos subiendo claro esto va como va nosotros queremos entregar a tiempo y para ello al menos un servidor va a estar todo el fin de semana currando para dejar todo lo mejor preparado para el despegue de esta nave pero aquí Chan me tiene que pasar un texto con esos apartados para que lo puedas ver antes de suscribirte a la plataforma recuerda que al suscribirte a la plataforma no solo vas a tener acceso al curso de Chan sino al curso de Tomás Barceló Castelá que es modelado pero en este caso al natural con barro con plastelina y demás que eso es una maravilla el poder tener a alguien que enseñe escultura en un video tutorial en tutorial porque normalmente es una materia que no hay prácticamente contenido de ese tipo y es muy interesante también para un dibujante dominar el volumen va a haber un curso de Pere Pau Sancho de Acting para Animadores y mi curso de Anatomía para Artistas Anatomía Humana para Artistas entonces estos cuatro cursos ese contenido va a estar accesible con la suscripción además de contenido extra todo el contenido que harían dibujar bien todo el contenido didáctico va a estar disponible y cositas que vamos a ir subiendo porque a partir de ahora esto es sería a mí me gusta pensarlo como una especie de tribu como una especie de crowdfunding gigante en el que cuanto más seamos más contenido vamos a ir metiendo y más interesante vamos a hacer la plataforma que sería un poco lo que se aleja de la plataforma habitual de videotutorial sería como una suscripción en la que por menos de un euro al día vais a tener un contenido de calidad como el que somos capaces de crear artistas como los de miembros del equipo y un servidor Sayuni pregunta si es un pack todo junto se puede elegir la parte que interese suéltalo Marcos es todo junto todo junto todo va junto pero si quieres coger una parte ¿cómo si quieres coger una parte? si quieres ver un trozo si quieres coger un curso en concreto ah pues ves ese curso y ya está no hace falta que te lo veas todo ves lo que te interesa obviamente nosotros hemos pensado todos los cursos de una manera que es óptima para que el alumno pueda o la alumna pueda aprender de una manera progresiva y como consideramos que está bien pero bueno si quieres irte al final quieres ver un trozo del video de Chan quieres ver un trozo de mi curso y quieres ir picoteando vas a poder porque sería un poco como un Netflix de de artistas ¿vale? en el que tú pagas una suscripción y puedes ir viendo pues el contenido al ritmo que quieras las veces que quieras y disfrutar en tu casa o donde tú quieras del material que más rabia te dé ese es un poco el proyecto que tenemos y todo eso por menos de un euro al día ¿verdad? ¿Yemi? ¿no es así? ¿Tomi? por menos de un euro al día puedes tener la educación que necesitas y siempre has querido yo diría que cuando hablo en los directos de la mañana del reto dibujar bien de esta plataforma les digo que es como el bebé de los increíbles que tiene todos los superpoderes pero todavía es un bebé exacto a ver es un proyecto que estamos mimando ahora mucho es un proyecto que hay que cuidar contamos contigo para ello contamos con tu apoyo con que vengas pruebes y formes parte de esta tribu porque ya te digo a más seamos más contenido vamos a poder meter entonces más hay un montón de ideas algunas chan me dio un par de ideas muy buenas que estamos deseando implementar si todo funciona y vamos habrá un sistema de recompensas superdivertido que vamos a poder daros premios wallpapers pinceles figurillas para que podáis imprimir en 3D o descargar para poder jugar o partir de ese punto a la hora de modelar vuestras historias y demás entonces bueno es es un proyecto con mogollón de posibilidades yo estoy super contento y super orgulloso de tener a estos 3 fieras a mi lado que son Chanelías Tomás Barceló y Pere Pau Sancho cada uno un maestro en lo suyo al final es como juntar a los vengadores y sentirme Nick Furia porque es como el menos poderoso pero bueno porque hemos vuelto a hablar de parches os he juntado es verdad a lo mejor Nick Furia lo hace para ver mejor en la oscuridad es su superpoder pues bueno Chan si quieres cerramos haz una última reflexión yo creo que ha quedado una entrevista muy chula ha sido una muy buena posibilidad para poderte conocer un poquito más para saber lo que se van a encontrar con este con este curso y si acceden a cualquier otro contenido educativo contigo así que bueno te cedo la palabra yo solo decir una cosa es nada venga lo voy a decir el mejor curso online que vais a encontrar de Zetabras con la posibilidad de poder hacer ya está ya está os lo digo así os lo digo así hay muchos pero este os lo digo yo si no estuviera tan seguro no os lo diría solo os diría que al principio empecé un poco tenso y no soy tan divertido en los vídeos como en persona pero a partir del capítulo 7 estoy lanzado bueno bueno a ver que aquí está claro que uno viene a divertirse también pero joder vienen a aprender o sea vamos a aprender si está un poco tenso se lo vamos a perdonar vamos digo yo os recomiendo si queréis saber un poquito de qué rollo va el curso en mi canal de youtube tenéis un un vídeo de un par de horitas de revisiones de todas las últimas funciones de opciones de ZBrush 2021 ¿cómo se llama tu canal de youtube? mi nombre Chan Elías Borrás Chan Elías Borrás entonces como una muestra de cómo son mis clases podéis o venir a mis directos por las mañanas a las 10 para dibujar o podéis ver este vídeo de youtube que es perfecto porque además lo hice en medio del curso con lo cual estaba con el mismo rollo y estaba con con el mismo mood así que así podríais ver si el muchacho este en el curso es interesante y enseña bien yo os diría que cuando lo veáis vais a caer es un vídeo atractor así que ¿dónde más te podemos encontrar? en instagram ¿cuál es tu perfil? Chan en instagram soy Chan Elías también sin más Chan.elías y en artstation en artstation soy Chan Elías perfecto en twitch soy z Chan Elías porque hay otro Chan Elías por ahí pero que da mucha rabia porque no sube nada entonces pues sube algo bueno si te sirve de consuelo si te sirve de consuelo hay un Marcos Raya que con el que no me puedo enfadar porque es mayor que yo es un hombre de unos 70 años mexicano artista que hace unos carteles y unos cuadros así bastante particulares pero claro marcosraya.com ya lo tiene él o sea yo tengo que presentarme como con todo el apellido Marcos Raya Delgado solo me hace falta bueno pues esto tener apellido de noble de estos así largos como Picasso por ejemplo tenía que tenía un nombre mega largo pues si tenéis alguna duda o queréis saber cómo son las clases os lo recomiendo miraros un par de vídeos de Youtube sobre todo de los últimos de las clases de dibujo o el vídeo este de revisión de las novedades de la 20-21 de ZBrush y veréis exactamente cuál es el rollo yo si no estuviera tan seguro no lo diría y todo esto lo digo teniendo un respeto absoluto por profesores de ZBrush que hacen cursos online que conozco que son brutales es decir al final es una cuestión de gustos pero yo estoy completamente convencido que haréis el mejor curso online que se puede hacer de ZBrush yo apuesto por ti ya lo has hecho exacto sí total bueno pues chicos sin sin más preámbulos vamos a dejarlo hemos hecho una puta entrevista de una hora y veinte minutazos una entrevista que yo me lo paso muy bien espero que vosotros también hemos mantenido una frecuencia de un montón de usuarios a la vez ya hay 796 reproducciones de este vídeo ¿what? así que nada este es Chanelías es vuestro profesor de ZBrush es un dibujante que sabe lo que un dibujante necesita lo que un concept artist necesita aprender para mejorar y enseñaros el ZBrush que va a hacer que vuestros dibujos en este caso vuestros modelos pues flipen y os den ese punto al que queréis llegar o ese trabajo al que queréis aspirar y conseguir así que nada un abrazaco Chan seguimos en contacto el día 7 estrenazo total de la plataforma os espero a vosotros también a ti espero que te suscribas y vengas a ver si de verdad lo que ha prometido Chan en verdad hay que ponerlo a prueba en verdad en verdad yo digo que sí que en verdad muchas gracias Marcos por la oportunidad muchas gracias a todos los que habéis estado a los que habéis participado en el chat nos habéis hecho preguntas gracias a los que os vais a apuntar y también gracias a los que no os vais a apuntar pero lo estáis pensando y queréis progresar al final que hay que llenar de arte esto por favor que hay mucho meme tonto y poco arte más arte sí más arte y menos tontas y menos meme exacto pues nada muchas gracias Chan de nuevo por la entrevista por tu tiempo muchas gracias a ti también por estar viéndonos conversar acerca de lo que opinamos del arte y preguntillas y cositas sobre la nueva plataforma dibujar bien la academia sale el lunes el 7 de septiembre por menos de un euro al día la educación que siempre has querido tener la que siempre hemos querido tener nosotros imagínate que somos tan exigentes que que nos damos de palos para sacar un producto de calidad imagínate lo que va a salir ahí canela en rama señores Chan un placer un placer también por aquí chao chicos chao artistas y a disfrutar a partir del lunes exacto gracias por dibujar bien chao chau chau ¡Gracias!